¿Dejarías de buscar a un ser querido que ha sido secuestrado, aunque ya hayan pasado muchos años y muchas personas te digan que aceptes que ya no está? Pues Cautiva del 2014 es una película bastante fuerte que toca este tema, protagonizada por Ryan Reynolds y Miriel Hienos, donde encarnan a un matrimonio feliz con Cassandra, su hija de 10 años, la cual le gusta patinar sobre hielo y es muy buena. Un día después del entrenamiento, el padre y la hija se dirigen a casa, pero antes pasan por un poco de comida a un local. Para todo esto, la historia se desarrolla en un pueblo llamado Niagara Falls, en Canadá. Es decir, toda la película se la pasa nevando y esto es muy abrumador. El padre, Matthews, deja a Cassandra, su hija, en la camioneta para ir por la comida y no se tarda alrededor de unos minutos. Y cuando éste regresa, su hija ya no está. Busca por todo el auto, afuera del auto, en la tienda, atrás de la tienda, en la carretera donde se encuentra la tienda, su hija ha desaparecido y nadie ha visto nada. A partir de ese momento, el angustiado padre empieza una búsqueda que lo lleva primero a la policía, donde en lugar de ser ayudado, se convierte en un sospechoso. Entre sospechas, preguntas y malos entendidos, los agentes pierden las posibles pistas y el asunto no se resuelve ni a corto ni a mediado plazo. Pronto el caso de la niña desaparecida empieza a quedar en el olvido de las autoridades, más no en el de los padres, sobre todo en él, que aún conserva el carro de la misma manera como estaba en el momento de la desaparición de la niña. Al cabo de ocho largos años, los padres, ahora separados, reciben una llamada de unos agentes de policías que creen haber encontrado una pista de Cassandra. Se trata de una joven que aparece como anzuelo en una red de prostitución infantil, ganándose su confianza de los niños y así poder involucrarlos en el negocio. Mientras esto sucede, conocemos la historia de Cassandra, quien con 18 años, a cuestas, continúa estando secuestrada por uno de sus captores, quien la obliga a hacer una serie de grabaciones con los que consigue ampliar el mercado. Como parte de este juego macabro, este hombre goza torturando a Tina, la madre de la chica, dejándole objetos similares a los que tenía su hija en los cuartos de un hotel que ella debe limpiar mientras es observada por cámaras secretas. En medio de la búsqueda que emprenden los agentes de la policía, el padre es contactado por los captores de su hija, un hecho trae consecuencias en la resolución de una película tan interesante como agitada y perturbadora. Como parte de este juego macabro, Egoyan Alana explora los dramas familiares fracturadas por la tragedia, los mismos que ya había abordado en El Dulce Porvenir, película con la que ganó varios reconocimientos y en la que un accidente automovilístico de un bus termina con la vida de todos los niños de un pueblo. Ahora, en Cautiva, además del dolor, la culpa, la impotencia, la desconfianza, la falta de olvido y la rabia, ocupan las secuencias de una película en la que la tensión se centra más en los filones dramáticos que emergen con fuerza en los momentos de mayor tensión. Nos encontramos entonces con los reclamos constantes que emergen en cualquier conversación casual que pueda sostener Tina y Matthew, o la constante desconfianza que la policía siente por el padre, cuyo único delito fue dejar a su hija sola 5 minutos en su propio autos. A fin de cuentas, hasta nosotros podemos preguntarnos, ¿hasta dónde llega el daño ocasionado a esta ninja que por ratos termina siendo una más de ellos? En el aire, por supuesto, quedan algunas preguntas sin responder. ¿Por qué sigue viva? ¿Cuáles son los verdaderos alcances de la famosa red? ¿Cómo operan en la realidad? Preguntas que tal vez el director no pretende responder para centrarse en una producción que va mucho más allá de una búsqueda desesperada, actuada por personajes muy bien construidos. Aquí el tema que subyace es mucho más complejo y bien podría convertirse en una producción que pone el dedo en la llaga con los temas de las redes sociales, la pedofilia y las altas esferas que operan tras estas máscaras. La película está disponible en Movie o también la puedes encontrar completamente gratis en YouTube. ¿Y ya la viste? ¿Qué te pareció esta historia? Si no la has visto, corre a verla ya. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Mi nombre es Salvador Augusto y somos Movie Teca Plus. Nos vemos. Hasta pronto. Can you rest me?